Música 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 Amigos, ven a nosotros live, hoy estamos desde el Yunque Aquí con nuestra amiga Maribel Hola, Maribel Cuéntanos esta actividad aquí Hoy se celebra el Día Internacional de los Conques Fue el 22 de Marzo, lo estamos celebrando hoy en el Yunque El propósito es celebrar el Día Internacional de una forma ecológica, tratando de aportar un poquito la reforestación del Yunque Se van a sembrar árboles, hay talleres y hay muchísimas demostraciones que pueden aprovechar y verdad con la familia Música 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 Música